Ya llegamos, ya llegamos, mi gente, y no nos vamos, oiga, Diego, se tira el estado de México, la tierra de Andaría. ¡Sapatele, zapatele, bonito! ¡Y lo que no, mi copa, está listo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! ¡Y arriba la raza carnavalera, ya! ¡Aterro! ¡Y que será tu onda, compadre! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Y arriba la raza carnavalera, ya! ¡Que es la tierra, María! ¡Calientito, calientito para la raza carnavalera! ¡Y zapatele, mi copa! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Aperto! ¡No, mamita carnavalera! ¡No, mamita carnavalera! ¡Extala tu bola! ¡Aperto! ¡Gracias!